¿Qué es la alegría de la Argentina? Que vino a abrir o reabrir las puertas de esta empresa, sino que se transformaron socios dos productores de la zona y apostaron por su pueblo, por San Antonio, por Piñalito y por la colonia. ¿Cómo se llama la empresa? Secadero, hierba mate, piñalito y SRL. Realmente del señor Sergio Heine y señor Beto Pastorio, son dos empresarios, dos productores de la zona que apostaron por su pueblo, generando mano de obra, generando riqueza, generando economía, generando también la seguridad de nuestros mismos productores. Porque si bien sabemos, el secadero más cercano de San Antonio o del polo productivo hierbatero de San Antonio, era Andresito. Cuarenta y pico de kilómetros. No es fácil levantar a las cinco de la mañana, laburar todo el día y a la noche, como productor, subir en tu camión y llevar la hierba a Andresito, descargar, hacer prácticamente 100 kilómetros entre ir y venir a las altas horas de la noche, arriesgando la vida. Y hoy ese riesgo se terminó. ¿Por qué? Porque el trabajador o el productor entrega el producto adentro de su propio patio prácticamente. Hoy es una alegría también que el secadero nos dio justamente las declaraciones juradas del INIM, donde ya declararon un procesamiento de más de 12 millones de kilos. No es un dato menor que un secadero haya abierto en febrero las puertas y a la fecha de hoy lleve más de 12 millones de kilos procesados, produciendo y sacando productos ya prácticamente terminados de la localidad de San Antonio. Con un sueño, el año que viene, poner su propia marca, que va a ser Piñalito Norte Yeromate.